Música Si no me quieres ten compasión Mira el hombre que te ha volatrado Se encuentra herido del corazón Música Yo diré que un ángel su amor me daba A cambio de ello mi amor le di Y me juraba que me apudoraba Con todo el alma se lo pedí Música Soñé mi ángel su amor me daba A cambio de ello mi amor le di Y me juraba que me apudoraba Con todo el alma se lo pedí Música 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 Música